Estimados seguidores de Say Canadá, y bueno, pues como les prometí, les voy a ir dando las actualizaciones que se van a ir desarrollando conforme la apertura de la frontera canadiense. En este caso, les queremos decir que el día de hoy acaba de informar el ministro que va a abrir la frontera americana. Así es, sí señoras y señores, va a estar abierta a partir del 9 de agosto, próximo mes, solamente para los americanos que son residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Así es que, bueno, también va a haber cinco aeropuertos más que van a estar ya dispuestos para comenzar a hacer esta primera etapa como prueba en la cual tienen que estar vacunados antes de 14 días de tomar el vuelo y hacer unas pruebas, por supuesto, para saber cómo está la situación de su situación de salud. Ahora, para las personas que están pensando viajar, que no son precisamente ciudadanos o residentes americanos, pueden hacerlo a partir del 7 de septiembre. Así es, el 7 de septiembre de este año es la fecha en la cual el gobierno va a permitir abrir la frontera canadiense, pero, claro, esto dependerá de la situación, cómo se desarrolle la pandemia. Así es que, bueno, ya tenemos estos puntos importantes y se despide de ustedes, sin más para decirles que se preparen y pues les envío un caluroso saludo. Desde aquí digo caluroso porque realmente hoy estamos a 25 grados, con una humedad del 80% y, pues bueno, sí es un poquito inconfortable esto, estar aquí en la ciudad de Montreal. Pero, bueno, en este atardecer tranquilo, pues les envío un saludo a todos ustedes. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Estoy informando más adelante cómo se van desarrollando los detalles de esta situación de la apertura de la frontera canadiense, que ya llevamos cerca de más de una promedio, un año y medio, en la cual estamos deseando este momento de informarles todos los detalles. Que la pasen muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!